Bueno que tal gente, en este video les voy a estar enseñando como pueden hacer un generador de QR y como pueden estar utilizando los QRs dentro de Flutter Flow, así que empecemos con el video. Bien gente, ya estamos acá en Flutter Flow y ahora vamos a estar creando este generador de QR bastante sencillo. Lo que vamos a necesitar el día de hoy van a ser dos pantallas, una pantalla para mostrar el QR y otra pantalla anterior para ingresar un link y en base a ese link nosotros vamos a estar generando un QR. Por ejemplo, le pasamos un link de una página y se nos va a estar generando un QR para que el usuario después desde su celular pueda escanear el QR y pueda ingresar a esa página que le definimos anteriormente. Muy bien gente, lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear primero que nada, les voy a estar mostrando el widget de QR como lo pueden estar utilizando acá en Flutter Flow, así que en esta primera pantalla que la tenemos por defecto que se llama Homepage, vamos a arrastrar un QR. Vamos a venir acá a la pantalla de widget, vamos a abrir el menú de widget acá a la derecha como están viendo y vamos a buscar el siguiente widget. Tenemos que venir acá abajo y buscar Coder. Y este que dice Barcode, le damos a click y lo vamos a arrastrar. Como ven, este es el widget que vamos a estar utilizando para generar los QR. Como están viendo por defecto, nos genera un código de barra, pero nosotros queremos que ahora nos esté generando un QR. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a la propiedad del widget, le damos click, venimos a la derecha y acá abajo donde dice Barcode, tenemos que cambiar 1D a 2D. Entonces ahí están viendo que ahora cambia el formato y nos empieza a generar códigos QR. Así que vamos a hacer lo siguiente, gente. Acá podemos estar configurando algunas cosas súper interesantes como podría ser el tamaño del QR. Venimos acá abajo y le podemos dar un ancho y un alto. Yo le voy a dar un ancho de 500 y un alto de 150. Perfecto. Entonces ahora tenemos un QR más grande y ahora lo que vamos a hacer acá en columna, vamos a centrarlo al centro de la pantalla. Muy bien, gente. Ya tenemos acá el QR, bastante sencillo, bastante rápido. Y ahora queremos que este QR se genere de acuerdo a un enlace que el usuario quiera incrustar en este QR para generar este QR para que otro usuario lo escanee y pueda ir a una página en concreto. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Como ven, en las propiedades de este QR le damos a click y tenemos que venir acá abajo a donde dice Barcode Value. Acá, ¿qué es esto, gente? Bueno, de acuerdo a una palabra que nosotros le demos a este QR se va a estar generando un QR. Por ejemplo, le pasamos la palabra hola, se genera un QR. Le cambiamos la palabra y se va a generar otro. Presten atención al QR que tenemos acá, cómo tenemos creado este QR. Ahora cuando le cambiemos la palabra o le pongamos una letra diferente, se va a estar cambiando. Miren, ahí se está cambiando. Ahí está. Entonces, este QR se va a estar generando de acuerdo a la palabra, el enlace o el cual le pasemos. Por lo cual, en este video no vamos a necesitar ningún custom widget para generar los QR, sino que cambiándole el valor de donde dice acá Barcode Value, ya no va a estar generando un código QR diferente de acuerdo a la palabra que se le pase. Así que ahora, gente, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir acá a las pantallas y vamos a crear una pantalla que se va a llamar Formulario. Vamos a buscar acá Create Blank. Perfecto. Le vamos a poner Formulario. Le damos a Create Page. Y ahora, ¿qué queremos hacer, gente? Acá. Bueno, vamos a arrastrar un Text Fill. Buscamos acá Text Fill. Perfecto. Lo arrastramos. Y un Text Fill es un campo de texto que el usuario puede ingresar una palabra. Y también vamos a ingresar un botón. Arrastramos este botón. Perfecto. Y ahora volvemos acá al widget tree. Y vamos a hacer lo siguiente. Acá el usuario va a poner una palabra. Por ejemplo, quiere generar un código QR. Que ese código QR, al ser escaneado, lo lleve, por ejemplo, a la página de YouTube. O lo lleve a una página de una web en específico. Por ejemplo, el usuario quiere generar un QR para compartirlo con sus amigos. Entonces, escribiría acá el enlace. Lo enviaría. Y acá se generaría el QR para que el otro usuario pueda escanearlo. Y ir a esa página en concreto. O estar ejecutando algún tipo de funcionalidad dentro de nuestra aplicación. Así que bien. Vamos a hacer, primero que nada, este generador de QR. Vamos a hacerlo bastante rápido. Venimos acá a este textfield, como están viendo. Tenemos un botón. Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. El usuario va a poner un enlace. Ese enlace se lo vamos a pasar acá al QR. Y lo vamos a poner acá en la variable para que genere ese QR de acuerdo al enlace que se le pasó en esta pantalla. Donde se puso en este campo de texto, en este textfield. Vamos a hacer lo siguiente. Acá le vamos a dar al botón una acción de navigate. Una acción de navegar a otra pantalla. ¿Cuál pantalla? La pantalla de homepage, que es donde está el QR. Le damos a navigate. Buscamos acá la acción. Y le damos navigate to navegar a homepage. Le damos a clic. Perfecto. Y ahora acá se viene lo interesante, gente. A esta pantalla de homepage donde está el QR, le vamos a pasar un parámetro. ¿Qué parámetro le vamos a pasar? Le vamos a pasar un parámetro que se va a llamar valor del QR. Para que nos genere el QR con el valor que le estamos pasando en este textfield. Bien. Entonces, vamos a darle clic al botón. Vamos a crear un parámetro. Y acá en el parámetro le damos add parámetros. Y le vamos a decir valor QR. Perfecto. Le damos de tipo string porque va a ser un texto. Ahí está. Le vamos a confirmar. Y vamos acá. Vamos a hacer lo siguiente. Como están viendo ahora, en este botón nos va a aparecer para pasar ese parámetro que creamos recientemente, que es valor QR. Y le tenemos que pasar un texto. ¿Qué texto le vamos a pasar? Bueno, el texto que el usuario ingrese en este textfield. Le damos acá a la variable, este icono naranja. Muy bien. Y vamos a seleccionar el valor que el usuario ingrese en este textfield. Por lo cual, vamos acá donde dice widget state. Y vamos a seleccionar, como están viendo, el textfield este, que es el valor que el usuario va a ingresar. Como ven, cuando pasan el más por arriba, se marca en naranja en la pantalla acá el textfield. Le damos a click. Perfecto. Y ya tenemos hecho a medida este generador de QR. Ahora, lo único que faltaría acá es poner este valor del QR de acuerdo al que se le pasó en la pantalla anterior en ese textfield. Por ejemplo, ahora lo que vamos a hacer, ya que tenemos creado el parámetro S, en el cual le pasamos en esta página. Venimos al widget tree, venimos acá. Y como ven, le pasamos el valor QR, que este valor QR a la vez va a venir desde el textfield que ingresó el usuario anteriormente. Tenemos que configurar acá el barcode value por el que se le pasa en el parámetro este. Entonces, venimos acá, seleccionamos el parámetro valor QR. Y acá lo que vamos a hacer básicamente es que este QR se va a generar dinámicamente con el valor que se le pase en el parámetro valor QR. Que a la vez va a venir de la pantalla de formulario que se está acá, que el usuario va a ingresar un enlace, una palabra o lo que sea. Esta palabra, este enlace, a la vez se la vamos a estar pasando en el botón de navegación mediante el parámetro valor QR. Y entonces, cuando pase a la pantalla de homepage, que es donde tenemos el QR, se va a estar generando este QR dinámicamente de acuerdo al valor que el usuario ingresó en el textfield anteriormente. Así que entonces, gente, lo que vamos a hacer ahora, vamos a probar la aplicación y vamos a hacer lo siguiente. Queremos que cuando nosotros probemos la aplicación, la primer pantalla que se abra sea la del formulario para poner la palabra que queremos que se genere en ese QR. Así que tenemos que venir acá a la tuerquita, tenemos que cambiar de homepage, vamos a cambiar a formulario. Entonces, cuando abramos la prueba, se nos va a estar abriendo en esta pantalla. Entonces, venimos acá al rayito y vamos a probar la aplicación. Le damos a clic, ahí está. Y vamos a esperar unos minutos a que cargue la prueba de la aplicación. Cinco minutos más tarde. Muy bien, gente. Acá podemos ponerle una palabra, una frase o lo que sea. Y luego se nos generaría el QR. Les recomiendo, si ustedes quieren utilizar este QR que se genere para que otro usuario pueda escanearlo y abrir una página, yo les recomiendo que en este textfield pongan el enlace de alguna web o alguna página. Y en base a eso se genera este QR para escanearlo y que nos abra una web externa. Muy bien, ahora lo que voy a hacer, bastante simple, voy a poner una palabra cualquiera. Por ejemplo, voy a poner la palabra hola y le voy a dar al botón para que nos genere el QR. Le doy a clic acá. Muy bien, y ahora entonces, gente, ya nos generó el QR en base a esa palabra que hemos puesto. Podemos volver para atrás y podríamos poner un link hacia una página. Entonces, le voy a poner https, dos puntos, barra, barra, youtube.com. Entonces, gente, generamos este QR, le damos a clic, ahí está. Entonces, cuando alguien venga con su teléfono y quiera escanear este QR, le va a abrir la página de YouTube. Entonces, así sería básicamente como haríamos este generador de código QR en Flareflow. Así que, bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Bye, bye.